Cuando en mi escuela te castigan muy fuerte. ¡Ajá, wey! Y luego se pasó de... Y no, wey, también se pasó un... un... algún de... Una hora después de diciendo malas palabras. ¡Ni el ángel! No digas mal... ya estás castigado. No vas a tener recreo ni... Ni... Y ni vas a ir a la otra clase. Te vas a quedar aquí leyendo el libro. ¡Pero maestra! ¡Pero nada! ¡Muéstrate odio! ¡Ah! Le voy a marcar a tus papás. ¡Márcales! ¡Me vale! ¡Me vale! Le digo a la directora. ¿Sabes que a mí me vale? Y siquiera rompo las reglas y me pongo mi gorro. A mí me vale. ¡Quítate el gorro! No, no me lo voy a quitar. Yo no te voy a obedecer, vieja burra. ¡Panzona! Una hora después. ¡Ay! ¿Todavía estoy con el gorro? ¡Nada! Me voy a quedar así. ¡Quítatelo! No, ya amarrtaste. Oye, la maestra es una vieja fea. ¡Tienes detención! Y quítate tu gorro o te pego. ¡Ey! ¡No me peles los ojos! ¡No me peles! ¡Vieja gorra! ¡Gracias!